Hola, soy Valentina del Departamento Comercial de Millenials Consulting y en este vídeo os voy a explicar en qué se diferencian los dos tipos de licencias que encontramos en Zoho One. Dentro de Zoho One encontramos dos tipos de licencias. Una licencia donde nos comprometemos a pagar una por cada uno de los empleados que tengamos y otra licencia con un coste más alto de usuarios flexibles. La pregunta que yo le hago a mis clientes es ¿necesitas que todos tus empleados accedan a Zoho? Si la respuesta es sí, nos acogeremos a un plan de 37 euros al mes en facturación anual por usuario. Si la respuesta es no, nos acogeremos a una licencia de 90 euros al mes por usuario sin ningún tipo de compromiso en número de licencias. El ejemplo para verlo claramente es imaginándonos una empresa muy grande. Una empresa muy grande no va a necesitar que todos sus empleados accedan a Zoho. En este caso nos acogeríamos a una licencia de 90 euros al mes por usuario y sin embargo una empresa más pequeña generalmente responden que sí, que quieren que todos sus empleados estén bajo la suite de Zoho. Entonces nos acogeremos a una licencia más económica de 37 euros al mes por empleado en facturación anual, pero comprometiéndonos a que cada uno de nuestros empleados va a tener licencia dentro de Zoho. Posteriormente podremos asignarle a cada uno de nuestros empleados la aplicación correspondiente o las aplicaciones correspondientes y los roles que queremos que desempeñan en cada una de estas aplicaciones. Si te ha gustado este vídeo dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. En la cajita de descripción te dejamos un link para que pruebes Zoho One durante 30 días gratis.